... Bueno, estamos aquí en La Curva, estamos con Julio, bueno Julio, primero buenos días, mañana fría, pero lo importante que a lo que venimos es que notamos que se va creciendo en servicios también, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar agradecerte, Fernando, que usted llegara hasta acá en un día tan frío, una mañana de invierno, pero firme, trabajando, bueno, después de este gran parate que hubo, hemos logrado reactivarnos un poco, hace unos días le tocó el fuerte, bueno, ahora nos toca a nosotros, el intendente ha querido que venga gente a ayudarnos acá, vamos a remodelar en primer lugar esta placita, que era una promesa que teníamos, y otra de las cosas importantes, que también lo dijimos en campaña, ¿no? que la ciclovía se iba a hacer por lo menos con ripio, por ahora, hasta que podamos después, porque todavía se está pagando a la vieja, de tratar de hacer este tramo ni que sea con ripio. Ahí hemos visto la máquina trabajando. Está la máquina trabajando, hay muchísima, la gente que la usa, cumple realmente una actividad importante para trasladar a la gente de acá hasta Rodríguez. Y bueno, y acá en lo que es el sector de la curva, hemos tratado de centralizar en tres lugares, que nos parecieron los más importantes por ahora en esta primera etapa, que era la escuela, pintarla como habíamos quedado, y terminar el aula atrás que es para el anexo de los chicos del secundario, habilitar bien el salón con algunas actividades ahí que, bueno, no se puede hacer ahora, pero sí estamos acondicionando el salón. La posta sanitaria, que ya estaría casi completa, con más actividades, vienen tres profesionales por semana, la enfermera está de lunes a viernes. Bueno, es bastante importante el trabajo que se está haciendo en la posta sanitaria. Y bueno, y ahora estamos acá, cubriendo esto, hasta que hagamos algunas innovaciones que creemos que se lo merece la gente de la curva para que se pueda usar esto como un espacio verde. Y bueno, después seguiremos con la huerta, que todavía está en marcha, pero no al 100%. Y algunas otras cosas, gracias a Dios, la curva no se para, hay tres obras empezadas que ha habilitado la gente de obras privadas. Y bueno, lo que no tenemos es lotes, pero bueno, también se está viendo de que se puedan conseguir, se puedan hacer algún lote o algo de eso, pero no es fácil, y menos en estos momentos que la economía del país no acompaña. Lamentablemente no estamos afuera de esta situación. Con todos los cuidados tratamos de avanzar, pero bueno, también la pandemia nos frena. Nos frena, no nos deja hacer cosas. Y bueno, iremos al paso que podamos, pero siempre tratando de ir hacia adelante. Indudablemente, Julio, lo que usted explicaba recién, el tema de la pandemia ha frenado muchas cosas, la actividad se disminuye. Donde por ahí pensamos en aquellos primeros días antes de la pandemia, lo que generaba, lo que era el movimiento que se veía acá. Bueno, los protocolos indican que hoy hay que tomar un poco los recaudos. Sí, principalmente eso, cuidar la salud de todos nosotros, de todos los vecinos, y eso es como primordial la vida de todos. Pero también está el otro tema que nos está frenando, que es el tema económico. El tema económico hace mella en todos lados, y por supuesto que a nosotros también. La gente por ahí tiene ganas, pero no tiene para invertir. El municipio le pasa exactamente lo mismo. Si bien está haciendo frente a todos sus compromisos, pero ahí, en medio justito, cuidándonos. Bueno, ayer el intendente denunció toda la economía que se ha hecho. Así que bueno, nosotros de acá también tenemos que acompañarnos, ¿no? Todo eso. Esto es una sola cosa. Nosotros somos parte del rollito, así que vamos a ir al ritmo que va a rollito. Y bueno, le vamos a poner muchas ganas, pero algunos por ahí que no esperen obras faraónicas, porque no las va a haber, va a haber obras dentro de las posibilidades económicas que hoy tenemos. Bueno, nosotros siempre, Julio, agradecer, ¿no?, y dejarnos ser parte por ahí para informarle a la gente de todo lo que se realiza, en lo que siempre decimos son los brazos de la ciudad, ¿no? Hoy decimos, es arrollito con sus accesos, con sus extensiones. Son brazos importantes donde viven muchas familias que también necesitan de los servicios y que se trata de, de a poco, ir generando todo ese tipo de cosas. Exactamente, sí, sí. Gracias a Dios la gente acompaña. Acá en la curva ha sido muy colaboradora, muy solidaria la gente con todo lo que hacemos. Hace unos días vino la gente de empleo, están avanzando con algún proyecto de cooperativa. Los jóvenes y de su grupo de acá fueron casi el 100%, se hicieron presentes. Y bueno, eso habla a las claras de que hay intención y que hay ganas. Entonces, bueno, esperamos el momento propicio, ¿no? Esperemos que no sean muchos meses más. Por ahí alguien dijo que hemos perdido seis meses. Bueno, si se quiere, sí, pero no nos hemos quedado parados, ¿no? Se está acondicionando todo para que cuando empiece esos seis meses que perdimos los tratemos de recuperar en actividades. Ahí en el Salón Multiuso tenemos pensado hacer muchas cosas, pero no podemos arrancar. Así que, bueno, yo también soy un agradecido tuyo, Fernando, porque siempre venías acá y la gente de la curva te ve porque me cuenta que te han visto. Así que, un agradecimiento enorme por eso. No, no, gracias, Julio. Gracias.